¿Está grabando esto güero? Estoy terrible perdido Bueno esto se va a acelerar Así que escucha Como la huella en realidad ¿O qué hay acá? ¿Qué hizo aquí? Oh Doctor Amadeus Arkham Esto es monderful ¡Fuegan Amadeus Arkham! El creador del Arkham Asylum Lo tienen ahí Medio de enterrar Y chucha Vamos rápido Están mencionando demasiadas cosas que no recuerdo Jajaja Déjenme esa mierda ¿Qué pasa señor guardia? No me lo puedo creer Han matado a Jackson Quédate con tu compañero Voy a ponerle punto y final a esto Punto y final Todo son medio Todo son medio Oro Steal mode Tranquila No pasa nada Tranquilito No voy a estar bien No voy a morir 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 Se acabaron los aburridos discursos del alcaide Lo que hizo fin de los anuncios de seguridad O la música antigua No le están haciendo nada Bienvenidos a fiesta de Joke Se supone que hay un auto super blindado este Como le van a estar haciendo daño Ya Soy el murciélago Soy el murciélago Oje el explosivo Puede que lo necesite ¿Qué es eso? O una pipa ¿Qué hueá eso? ¿Qué clase de tabaco es ese? Oh mi pobre autito Uhhh Uh Que le explosivo Pagá Harley ha destrozado el coche Parece que ha habido un forceje Ah Está prácticamente intacto Eso no es nada Podría haber una pista de donde ha llevado a Gordon Ah si modo detectivo Ah ya si la misma Es la pipa de Gordon Es que no he fijado, pero su tabaco es como que es fluorescente. Vamos. Tendré que buscar un camino y retomar el rastro. Esa pared de enfrente es lo bastante débil como pared de energía exclusiva al abuelo y habrá un nuevo camino. La de todo. Os recuerdo a todos que tenéis el deber cívico de exterminar a ese bicho. No podemos dejar que vuelva al continente. Allá vamos. A seguir el rastro. De mi amigo. De mi amigo. Esto es el modo. Venga pa' acá. ¿Cómo no escucho eso el loco? Eso, calladito, calladito. Esto igual. Calladito. Ya está. Eso, ya. ¿Para dónde? Para allá. Quiero que todos sepáis que os agradezco mucho todos vuestros esfuerzos. Veros es como quedarme una noche en casa viendo mi peli favorita. Hola. Ay, trocito, trocito. ¿Ha podido salir alguien del edificio? Solo uno. Ha salido por la puerta principal y le han hecho pedazos y le han tirado al agua. No tuvo tiempo de reaccionar. Espera aquí. Volveré. Vaya. ¿Qué nombre le puedo poner a mi explorador? Espérate, está la Harley. ¿Oli? ¿Oli? ¿Dónde está vos? Uy, se le veo a los católicos. ¿Te gustaría saberlo, eh? Estoy aquí. ¡Cállate! Se va, idiota. ¡Harley! Está aquí, Joker. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, bomboncito. ¡No te enfades conmigo! ¡Oh, lo siento, pequeña mía! ¡Nunca puedo enfadarme contigo! ¿Dónde? Lo siento, Batman. Tendrás que buscarte otro camino. ¡Hasta luego! Bueno, chau. Este camino está bloqueado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, la weá! Sí, bla, bla. A ver. ¿Para dónde voy? No me dice ninguna pista. ¡Ya! ¡Para acá no! Sí, ahí mismo. Ah, bueno, debe ser por aquí el edificio. Ah, ah, ah. I see, I see what you did there. Listo. ¡No! ¿Qué weá hice? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta la weá! Y ahora sí. ¡BAM! ¡No! ¡No, bien! Sí, sí, entra, entra. ¡Lol! Entra. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué planeas ahora, Joker? ¡Va en serio! ¡Registrad cada sala, cada despacho y cada cubo de la basura! ¡Va en serio! ¡Como otro reino intente huir y salga del edificio, vosotros no saldréis! ¡Inundaré el edificio con el gas de la risa y os dejaré morir ahí! ¡Qué diablos! Puede que baja en todas formas. ¡Suena divertido! ¡Suena divertido! ¡Ya! ¡Puta, no sé qué apellido ponerle a mi mano! ¿Qué, le tenéis que poner un nombre y un apellido? ¡Aja! ¡Quítate de encima! ¡Cierra la boca y vas a ir con los demás! ¡Shut up, bitch! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Te he oído! ¡Cinco enemigos, Chucha! ¡Ya voy! ¿Para qué necesita a los médicos? ¡Tengo que salvarlos! ¡Eso! ¡Se va a llamar Manchego, el astuto! Después me voy a hacer a mi paladín, que va a ser Linus, el justo. ¡No soporto a los choricas! ¡Yayas! ¡Veamos! ¡Pero qué! ¡Chavo! ¡Continuare! ¡Viene, viene, viene! ¡Sale de aquí, sale de aquí! ¡Pícala, pícala, pícala! ¡Oh, Dios! ¡Me he desperdido! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Oh, menos mal! ¡Yo sé que me voy a pillar el weón! ¡Shh! Tranquilito, tranquilito. Tranquilito. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Se para en Zemo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, pues! ¡Se para en Zemo! ¡Dios, odio la peste de los hospitales! ¡Dios, odio la peste de los hospitales! ¡Seguro que venía de por ahí! Tranquilo, señora. ¡Ya voy! En cuanto se separen. ¡Yo puedo pasarme el día así! ¿Por qué no sales y te enfrentas a mí? ¡Dónde estás! ¡No a la mierda con esto! ¡Ya voy! ¡Puta que se demoran! ¡No a la mierda con el pulso disparado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Uuuuuh! ¡Fuck you! ¡Ya wey! ¡Ese! ¡Uy, este bueno está más abajo! ¡No lo veo! ¡Lo tenemos bajo control! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡He encontrado alguien aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vamooo! ¡Ahí, qué hace! ¡Hola! ¿Hay algún médico para aquí? ¡No! ¡Qué pena! ¡Es que tengo un montón de batones heridos que necesitan asistencia médica! ¡Oh, por fin! ¡La sala está despejada! ¡Oh, mejora! ¡Ya estáis a salvo! ¡Sí, ya estás a salvo! ¡Ya estás a salvo! ¡No sé qué ha pasado! Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¡Ay! ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien.